Hola muy buenas gente, aquí Nightwar y como ya prometí vamos a empezar con Monster Hunter 3 de PSP y acá el personaje voy a hacer una mujer y esto va a ser muy rápido, bueno tenemos que ir de colaborador a Coleta un poco mas de energía y nos tiras al suelo son las 2 y media, que quiere que yo le haga yo que se, si despiertas de un avión este no es problema mio bueno se lo voy a poner el nombre tengo para configurar el mando tío le doy a a sacar mayúsculas y me pone el menú de pausa vamos si bueno chicos, como estáis viendo sabemos nada igual como el canal si no seréis un poco tontos y estoy equivocando al escribir el nombre en cosas si este es el nombre pues puta mierda de ahhh tío le estoy empezando a coger asco ya a la puta mierda esta de escritura yo estaba empezando bien ya la puta parte bueno pues ya está y confirmado este personaje no va a ser de tutorial y vamos a empezar directamente en el gremio directamente vamos a empezar en el gremio y nos va a ayudar como ya ha dicho Coleta que hoy han preguntado por ti pero no han dicho tu nombre es decir el de lengua eh viva 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 no es decir por eso ha dicho bueno y tu compañero Coleta y yo si Coleta hoy no ha venido pero así es decir nadie dijo tu nombre estupendo bueno chicos vamos a pasar rápido la intro ya que es una mierda y ya cuando empiece a hacer la aldea ya dejaré todas las intros pero ahora mismo no voy a a dejar esto que es un petardazo estoy haciendo retrasado porque estoy intentando meterme en party y no nos hemos metido en party del Evolv si tenemos la tuya métete en la que creaste pero yo me metí pues métete ah ostia vale yo estaba intentando a verlo ya y no me he dejado bueno venga chicos un aplauso para nuestro colaborador que hoy esta que se sale y en donde me metas y esque no se ni dónde esta la party jaja tío desde la lista de amigos tu tienes que salir goleta 21�� değil empezamos de pu** madre bueno el juego esta en ingles bateanamente eeuuu hemos visto algo que este en español si yo el que? mi nombre Bueno, me hicimos mal escrito Bueno, es un nick, en verdad No está mal escrito Bueno, empezamos en la Western Malle y voy a traducir Lo que sea importante Lo que nos dice ahora el gato Traducido es Maestro que, bueno, que el maestro de Se ha cortado la llamada Chicos, se ha cortado la llamada Coleta Se ha cortado la llamada, tío Esto lo voy a poner en el título Más files y no hacemos nada Esto es como tú ves a Willyrex Pues el tío es tan poco Original que tiene como Cinco series que se llaman Corre Willy Corre Pues en esta base internet no te cuelgue Por partes Bueno chicos Vamos a traducir rápido Aparte de lo que voy a mostrar Por lo que estáis viendo está la versión mejorada Es decir, no es como la de PSP Tiene un patch de PS3 Y bueno, lo que habéis visto a la izquierda Es la tienda Aquí la chica de azul nos vende armas Y el enano del martillo Que el martillo es más grande que el enano Flipante Es el que nos va a craftear las cosas Ahora mismo no podemos craftear nada Porque no tenemos materiales Y esa tía que es como un elfo Pero enchinado Y es que es así Vamos, tú ya la has visto, ¿no? ¿Eh? Tú bajas en la oreja, ¿no? Porque vamos, tú Le disparas con una pistola de aire comprimido Hacia atrás Sin apuntarle Y le das en la oreja Tú le dabas Yo lo único que pienso Es que tiene como manillares, ¿no? Bueno, lo que nos dice la maestra del pueblo Es que Me trabo siempre Que somos nuevos Que no tengo mucha prisa En vencer al Ginogra, creo que se llamaba El monstruo eléctrico ¿O cómo se llamaba? Pues en Taki se va a llamar a Sinogra Bueno, que da igual Eh, Sinogra Ya que acabamos de empezar Por lo que se ve Es decir, somos súper mancos Y ahora vamos a mirar Lo que son Los felings Los felings son Mascotas normales Y aquí hay que buscar Los que vayan Es decir, que pongan targets Que ponga Small Small preferencia, ¿no? Ah, ahí Small first Como, mira Aquí es ramen Se nota que esto ha sido introducido Y lo vamos a llamar Guagua Venga Que me labremos Lo que se hubiese metido Guagua a jugar, ¿eh? Lo que pasa es que El soldado no va a tirar Todo esto Un portátil de truño Tío, su ataque Es decir, su estilo De ataque Es No ataca Es pacifista Es decir, esto es lo más mierda Que te vas a echar en la cara Es para recolectar Es para recolectar Es para recolectar Te digo Es balanceado Y pacifista Y A ver Ahora está Detalle Vemos Ata a los pequeños A los grandes Y es balanceado Solo te ayuda Es decir Este es el idóneo Para que les enseñen Las flautas Tío, en plan Flauta cura Flauta Joder macho Vale Por favor Pensemos como personas normales Para Joder macho Por enseñarle La verdad es de apoyo Como sería Tocar un instrumento De viento Pero En este caso Creo que de caña No de carne Y bueno Nos vamos a llevar También a este Y a este Si le vamos a dejar Su nombre Que se llama Black's Flare Y Lo último que vamos a hacer Va a ser Comprarnos La primera arma Ya veis Con espadas dobles Y ¿Tú con qué vas a ir Coleta? Arzuros Va a haber que matar Arzuros No sé Como 5 veces Bueno chicos Que compra 10 hierbas Y no hemos quedado Sin dinero ¿No? Y una poción Da igual De todas formas Ahora mismo Como voy a jugar yo No hay problema Y Nos metemos Bien Nos está dando fallos Y ya estoy entrando En la sala Estamos Estamos usando Team Evolve Para poder jugar Y La configuración Es un poco Jodida Pero bueno Ya está cogida La misión Aquí tenemos A Coleta Que Bueno Nos está llamando Y Bueno pues A hacer muerto Y nada Vamos a ir por el primer Monstruo Que Dime que lo has pillado Una estrella Si No se lo pilla Desde Te digo yo Que de un zarpazo A una estarmadura Nos va a reventar No Que Hostia No me equipa el gato Tu Tu gato Se llama gato Mi gato Les ponía nombres Bueno Aquí estamos ya En el campo Lo que estáis viendo Son cargas Muy rápidas Ya que No es que tengamos La leche de ordenadores Pero Son pasables Y Verifica rápido Lanzas Bueno Como ella va a decir Lanzas y escudos Ya que hay otro tipo de lanzas La lanza pistola Bueno Pues La que echa fuego Por eso Es la versión más chetada Ya que pega por combo Creo que era Y además Por carga Si esta lo único que tiene Es defenderse Y un alto índice de crítico Y la mía Lo que tiene es Imbuirlas Que Un colega mío No se si lo dijo de coño Lo dijo de verdad Como que las imbuye Con energía demoníaca Me dijo Yo me quedé flipando Pero en plan Le metes energía Y atraviesas más Es decir Que si tienes afilado amarillo Se te pondría casi en verde O si no Corrígeme tú Mi colega Se han pasado Todos los monster hunters Bueno Pues Lo explico rápido Cuando le dais Al R1 Si vais con martillo Hace un golpe fuerte Con este Lo que hace es Eso Imbuirlas energía Ya aquí estamos viendo Lo que puede pasarnos Y bueno Este es Arturos El primer jefe Por si decimos Jefe Monstruo Estos son Ya aquí Con de puta Si Que tengo que ponerme A farmearlo Así que Ah Que te haga focus Que necesito farmear Para hacerme rápidamente Las espadas de hueso Bueno a ver Hijo de puta Toma Toma Cuidado Tu no hay que aguantar Te ha echado la cara ¿No? Bueno Mira Hueso monstruo ese Y Uy Que le estoy cogiendo ya miedo Al bicho este Y Voy a intentar Garbear rápido Mierda Se ha ido rápido Y Bueno pues sigamos Fui Ahora mismo Haremos eso Cadenas de No se De 5 o 6 misiones Ya que Son de tiempo Muy cortas Es decir Si Ahora que me voy a poner yo también A pegarle y demás Esto no va a durar nada Y ya hice las pruebas ayer Con coleta Y Salió Bien Y ahora que tienes el arma mejorada ¿Cuánto ha mejorado? En 20 puntos ¿No? No es lo que tienen todas las armas del principio Uy Pero eso Que ahora mismo vamos a tardar muy poco en matar a la gente Ya cuando empecemos con los rázalos Y Huragán Y todas esas cosas Vamos a tardar mucho más Ya que son enemigos que necesitan afilado verde Y la primera arma de afilado verde Es pega ¿Eh? Hostia Suelo Voy voy Bueno Pues ya os he dicho Mi arma es de DPS Bueno Por lo que hay en el juego Roy y demás Daño por segundo Y por lo que estéis viendo Tu arma es más para tanque No es en plan Es para ponerte delante Y Bueno pues Vamos a capturarlo ¿No? En vez de matarlo A ver Lo envío daño por segundo Ahora mismo no pego mucho Vamos que si quieres me pongo con martillo Que aquí ya nos ponemos a tirar al arzalos cada 5 segundos ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué tío más tonto? Ayer nos tiramos un rato diciendo Hay que ver que esto no tiene Que el de la 3DS tiene esto Que este tiene esto Y al final A callar A callar ¿No? Macho lo capturamos o lo matamos Venga Cuidado que te puede pegar el abrazo Y bueno Espero que el micro no me esté fallando otra vez Porque si no No Tú me escuchas bien ¿No? Bien Espera Ya está Tú estás cogiendo la En plan Cada X tiempo sueltan una lágrima Eso y fluido Pues ¿Dónde coño? Ha caído Sí ¿No? Fluido de monstruo A ver Asturo Spell Esto viene muy bien por hacerte Bueno La armadura Todas las portas de los modos Se hacen con piel Muchas armas se hacen con piel Guay Yo estuve mirando con otro Nightwar Y ya tengo las espadas de hueso Pero Solo mejora en 20 Es el daño Me he quedado yo Vale ¿Y qué más me da? Creo que es el mismo afila incluso Así que Poca mejoría Ah Estuve viendo videos de gente Que decía lo de Lo de que al principio Tú en Youtube O de tu usuario Los primeros seis meses No vas a avanzar nada Es decir Siempre vas a tener la misma gente Hasta que Pienes a tener más videos Y ya Te vayas filtrando más Entre los canales de otros A mí me da igual Yo lo hago por divertirme O sea Y por verdad Con esto pierdo Ya que tengo que estar renderizando Me tengo que comer la cabeza Tengo que hacerle los ajustes de pantalla Y tengo que hacerle trabajo Por todos lados Ah bueno Ya ha faltado mucha gente Eso es que él tenía el ébola Eso es que él tenía el ébola Sí no El ébola es mejor dicho Yo volé volar Y él voló Y yo volé Yo volé lo mismo Hizo volar Y yo volé de él El trambólico Vamos a coger otra ¿Qué hay de grandes? En plan De grandes Yo haría este Que es más sencillo Para mi parte Que no puedo De todas formas No me acuerdo Que la armadura Era de indio Tú La armadura Era de indio Que era lo que yo me lo hago ¿Estás pensando? Ah, el ludro Tío Es que sí Yo me Yo siempre me hago las espadas de ludro No me como pe No me como pe Además cuando llegas al barro El barro Es Nada Si lleva Agua Una lanza Da igual Ahora es la siguiente Bueno Esto ya es para el oyente Aunque solo lo estén viendo Contándome a mí Tres personas No es broma Voy a intentar subirlo Y esto ya Ahora tienes que contestar tú Mínimo dos veces por semana Y máximo Lo que nos de De tiempo Es decir Cada uno Tenemos nuestras vidas Y No sé Vale Somos unos putos tristes de mierda No tenemos vidas Por eso estamos Subiendo cosas a YouTube En conjunto Bueno en verdad El que está subiendo cosas soy yo Yo ya lo he dicho muchas veces En los de Final Fantasy Que yo no quiero dinero A ver Estoy pelado Tú has visto Mi camiseta de Superbar Que tiene un bocado de perro ¿O no te has fijado? No Un perro me intentó atacar Al lomo Tío Me saltó el perro del vecino Por la cara ¿Estamos bien? Sí Me metió buena gente el perro Vamos a ir a la 5 Es que 5 o 3 Suele ser 5 o 9 Suele ser 5 o 9 Sí Pero piensa que esto es gremio No es historia 5 o 9 Ahí está Este sí que lo vamos a tener Que pone marca Es que eso también depende Del clima del mapa Que en este juego no está implementado Pero en el de 3DS Tú lo has visto Que a veces sale Que van a ser los monstruos más grandes Vamos a matar también Ese bullfango Que sí ya tenemos Porque tú te querrás hacer Alguna arma de bullfango ¿No? Yo nunca me he hecho La masa bulldrome Ah sí Hay algunos crafteos Que te piden partes De otros De otros Y tú dices ¿Para qué? Si no No le veo yo utilidad Pero bueno Eso Ludro Vamos a intentar romperle la cresta Tío Y yo la cola se la puedo cortar Eso sí Me va a costar la vida ¿La tuya es cortante? Todas las lanzas son cortantes Todas las lanzas son cortantes No lo sabía A ver Yo sé que la lanza Es un arma de Joder macho No me quemo No me quemo la pista No vi Y por eso te dije Que es mejor pillase La primera armadura De 3DS Tío Aunque Aunque suena mierda Pero esa mierda No me lo que Lo habré defendido ahora ¿Eh? Sí, este No, no, que me engancha Que me engancha Uy Pero tú Pero que Eh Que me voy a quedar enganchado Bueno, eh Tu gato Lo has pillado Con una Con una personalidad Un poco mala ¿Eh? Saltela demasiado rápido Te tiene que tocar uno Como Chacha Tío Chacha Chacha enfadado Y Chacha Mete 100% crítico En cada golpe Y después había Otro compañero ¿No? Porque Chacha Lo metieron en En el de Wii Que yo lo he jugado No me lo he llegado a pasar Pero a ver Llegué lejillo La cosa es que no me hizo Mucha gracia el tipo de control Sí, por eso Que lo que a mí no me mola Es eso Que no dejen tener Failings Eh Sí, failings Eh No dejen tenerlos Pero Te pongan esos Que Sí que también los puedes equipar Y demás Pero noobie Que me va a reventar Un segundo Que voy a hacer combinaciones Que creo que tengo miel A ver Poción Y No, no tengo No, mierda la mandé Pues Poción No, hierba Estoy dando vueltas Como un idiota Venga Potion Venga Potion No, es que No me he llegado el dinero Para pillarme más pociones No he vendido las otras armas Lo he hecho todo muy rápido Para poder grabar Esto Y bueno Con esto de vida Ahora mismo puedo tirar Bueno Recuerda lo que hace Si te da una de esas esferas Te hace súper lento Te gasta el doble De estamina La La Se llama Se llama Vayaagua O si Será Vamos Noobie Y para eso sirve Cortar la cola Para que no te partan El GP Todo como a mi ¿Qué por ciento Te cubre el escudo Tío Que estoy flipando No, no ¿Pero? Si Afilando Pero si Ay Y tampoco tengo piedras Tío Pues nada Porque no he cogido Las mini piedras Tío No sé Me estoy viendo Ahí De vuelta No es que Aquí huele mucho Como a mierda Mierda No voy a ese Vamos a comprobar Si era Si Es como dijo mi colega Te añade más uno Al Al afilado ¿Eh? Si Lo pudiéramos llamar En vez de ludro real Lo pudiéramos llamar Super soccer Tío ¿Por qué lanzas Lanzas chorro la presión? Tío La próxima pregunta A ver si está en la puerta Para que no te revientes No 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 Para casa No 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 Tío No No Joder Bueno chicos Pues esto es lo que pasa Cuando te matan Si Y también perdemos parte De la recompensa Y Ayer Estuvimos jugando un buen rato Es decir Matamos muchas veces al oso Para hacer las pruebas Como iba lo de conectarse Y No nos mataron Lo hicimos muy bien Cogen Y me matan De verdad Es que Esto Esto es Imposible Bueno Que esta es la 5 1 Si ha pasado A la 5 Vale Estoy yendo Aunque Estemos grabando el video De clase Solo ha dado ejercicio El de lengua Queda con un texto Encima Y Nada Lo demás Y apuntes Eso y Eso y El de ciencia Recochineándose Vamos A ver si que habría que cazarle Como un monstruo ¿Por qué? Pues no Como ha tocado los huevos Tío Y además En el último momento Dijo Oh Como ya veo que todo el mundo Se lo sabe Ha puesto De esta súper jodida Y mirate Alba Dio clases ya con él El año pasado Y se supone que Alba Es de las que más sabe En fracciones Pues Puso una Que incluso Alba Se equivocaba Tío Lo puse ya Para tocar los huevos Vamos El carburo Este asqueroso Tío Este se vaya a comer Vamos a intentar Reventarle rápido Bueno Bueno Se va a mojar Así Regeneraba también La melena ¿No? Ah vale Y cola afuera Bueno chicos Pues esto es lo que pasa Cuando le cortas la cola al ludro Es decir Que pierde la cola Porque sabía que le ibas a decir Que sí No No Para nada Para nada Y bueno Y bueno Ahora Ahora ha perdido Y no puede volver a hacer Un movimiento Que tenía Es decir El de arroscarse No hacer la croqueta A ver A ver Pierde alcance Por eso Pierde alcance Bien También para saber Hacia donde se giraba Hay que mirar Hacia donde Gira la cabeza ¿No? Bueno Bueno Ha visto Eso cuando se enrosca Ahora ha perdido Un poco de alcance Y Melena La tiene Ya no No Eso Entonces que así O que Ah no Entonces le he hecho Ah vale Aún se le puede romper La melena Y la cresta ¿Eh? ¿Eh? Espérate ¿Te has visto cosas Te he transportado? Yo Yo le estaba pegando Y el golpe desaparecía Aparecido Al final de la sala Casi Uy Tienes que tener algo Que te está dando Un poco de la Bueno Que te está dando Un poco de la Hostel Y Otra vez Arma desafilada ¿Te quedan Frutas De estas? Te Te puedo dar una Es que Yo le estoy esquivando No Venga Para casa Joder Ahora mi persona Que va chorreando Claro que sí Joder ¿Quieres perder ya La maldita cresta Vamos Pues nada A lo tuyo Eso poca PC Lo hace Bueno Pues para casa De nuevo Esto cambiará Cuando ya Me compre La siguiente armadura Después de matar a este Me voy a comprar ya La armadura Y Venga Aquí Igual Contando este El ludro real El arzuros Y El gran Yagi Es decir Si os acordáis De los bichos pequeños Esto que decíamos Que eran unos tocapelotas Pues en plan grande Tocan mal los huevos Que ahora está Y Son los enemigos Más básicos Que existen En este juego Si Las primeras Armas y armaduras Se basan En esos En esos monstruos Es decir Te digo yo Que lo primero Que se hace Todo el mundo Es Lo de arzuros Y después El deludro Y poca gente Se hace En la del yagi Pues yo me voy Haciendo armaduras Para Aparte Para ir mejor Para después Bueno Tienes que comer La cabeza Porque tienes que pensar Si me Combino estas armaduras Tengo suficiente defensa Entonces cuando pegue Tal golpe Hostia Suelo Dale Dale Vale Bueno ya que se rompiese Ya la crestita Y toma ya ¿Has visto? Dicho y hecho Chicos Y se da Ah vale No Entonces en este Solo se podía romper La La esponja Y con la esponja Ya Se rompía todo A ver si lo puedo recoger Rápido Y Lágrima de Weaver Y de aquí Real Ludro Vamos a decir Creo que era Cola De Ludo Real No vea Hay algún juego Más que te guste En plan Que se pueda jugar Para más Que no sea LoL Tío Un juego original Me dijiste ¿No? Es que yo no tengo Cuenta de WoW No ve que high Es que yo no tengo Es decir No tengo dinero Para jugar Al WoW Tío Si tuviesen más subs Y más likes De verdad Me da igual Lo del dinero En serio Hace Desde hace más Antes un año Que quería subir Vídeos Pero No tenía No tenía Tiempo Por así decirlo Porque estaba Ocupado Haciendo otras cosas Y ahora que estamos Con esto del curso Y ahora mismo Está tranquilo De la cosa Ah ¿Has estudiado para mañana? Un poco No mucho A ver A ver como A ver como Acabamos Yo no tengo Problema Porque Yo no sé Casi todo Así que No voy a confiar Pero Y Uy Coleta Iba a ser El siguiente Puto Bull Fango De mierda Te juro que Cuando tengamos Que ir a poner Bulldrome Voy a repetir La misión Diez veces ¿Eh? Si En este Si hay Bulldromes Bueno Este Bulldrome Ya Bueno Porque yo Lo he matado Incluso Hasta El martillo Bulldrome Bueno Maza Bulldrome Yo no estoy Llegué muy lejos Tío Llegué ya En plan A las cacerías Múltiples Y demás Yo no tenía La PSP También Y encima Con mi Colega Y uno Vea No Ya tengo El arma En rojo No es naranja En rojo Venga Yo te lo distraigo Eh No Se le han dado Trampa Y Ah Una vez Cuando jugaba Monster Hunter 1 Estaba con mi colega Y tenemos que ir A cazar Es decir No matar Cazar Un Diablos Yo No la otra vez Es decir Mi colega Se lo cargaba Tío Me decía Mucha gracia Pegarle en la cabeza Porque rebotaba Era en plan Pin Pin Hay que ver Tío Que esto no hace daño Se hace daño Tío Deja de pegarla A ver si lo van a matar Pin Pin Pum Seco Ahí En ese momento Mi amigo Me miró con una cara De subnormal Eres Subnormal A ver A ver si deja de hacer Ya la rosquilla Y Bien Venga Y Buena Ahora me daría De despertarlo Espera un momento A ver Más o menos Aquí así Es que anda A veces que anda Demasiado Tío Gestures Venga Pues aquí Nos quedamos Ahí durmiendo Con el Ludo real ¿Has ido por la lágrima Y por la cola O? No Ah vale Ay Estaba seco Bueno Pues aquí tenemos Ya hemos hecho El primer asesinato De la primera cacería O chicos Pues